Bueno, pues bueno, más tarde, en la tarde de hoy los hemos citado, en primer lugar, para compartirlo a usted, un anuncio, por ir designando al compañero Luis Vega Ramos, miembro de la Comisión Especial, creada por una compañera representante, creada al Gobernador, esa Comisión que dos representantes del Partido Popular Democrático nos hayan adelantado, que lo va a ser yo, y ahora, luego de reunir con Luis, para la ocasión de la pasada semana, pues, lo he designado a ser otro legislador del Partido Popular, en esa Comisión, y además, le hemos enviado una misiva al presidente de la Cámara, notificando el compañero Luis Vega Ramos en el otro minuto de nuestra delegación, y, a la misma vez, le estamos solicitando, entre otras cosas, se nos envíe copia del reglamento de la Comisión Especial, se nos envíe, además, la lista de testigos, a citarse, como también toda, toda documentación y evidencia que se tenga, en estos, en estos momentos, por la Cámara representante, ya que ustedes han explicado realmente, porque esta Cámara ha dicho, en respecto de la ocasión, que tiene evidencia jurisdiccional, porque, nada, que ya no la envíe, desde ahora, y que se me envíe también el reglamento de vista, tanto pública. Como también le estamos solicitando, que toda vista, que terminó, como la presidencia de testigos, sea de carácter público, o con pleno acceso al país, que no se haga, en cuartos oscuros, esta investigación, que como ustedes saben, nosotros desde el primer día hemos visto que tiene un fin político, que está creada para perseguir y atacar al gobernador a nivel de la sabeduridad, y que se hizo, a la palabra del país, se escondió, estaba en investigación, la palabra de la empresa se vino de la noche para robarle el último día de sesión, demostrando, entre otras cosas, y culminando, tres años y medio de obstrucción, de entorpecer, de la mayoría parlamentaria que está, y en el gobierno, y además, un claro indicio del carácter de Luis Cuartuño, de dos caras, una vez, una cosa, un día dice una cosa, y un día hace la otra, y que esta resolución, aparte del asunto politiquero, pues, demuestra, colectivo, las dos caras de Luis Cuartuño, y la mediocridad de la mayoría parlamentaria que ha empezado a tener. Yo, primero de todo, agradezco la designación que hace el portavoz de nuestra delegación para que lo acompañemos en la representación de nuestra delegación en esta comisión especial, en la cual vamos a estar haciendo una serie de planteamientos. Ciertamente, nos unimos, número uno, a la incidencia de que en un plazo relativo a el terreno, que no debiera ser mayor de 48 horas, se adopten las normas de reglamento que deben regir esta investigación, y que estén claras, y que específicamente incluyan el acceso y la publicidad de todos los procesos de delegativo y de recepción de documentos y de testimonios que se den ante esa comisión, y que ese reglamento también delimite el campo de acción que va a tener esta investigación. Como ustedes saben, la resolución tiene un lenguaje excesivamente amplio, ambiguo y de carácter político. Me parece que si se va a llevar un proceso a la altura de lo que debiera ser este tipo de investigación, el reglamento tiene que tomar las provisiones necesarias para hacer el procedimiento público, pero también para delimitar el alcance mismo de las funciones de esta comisión, y hacemos una asistencia de que nosotros nos vamos a permitir y tolerar que en este proceso se utilice para violentar los derechos constitucionales de personas, de ciudadanos, incluyendo, pero no limitándonos al derecho que le asiste a toda persona a poder organizar una defensa adecuada y a que no se trate por su interfugio legislativo de debilitar o de violentar ese derecho constitucional que le asiste a todos los ciudadanos, y obviamente vamos a estar bien pendientes de que en ese proceso de hacerle la vida imposible, pues a nivel de violencia, todo el mundo sabe que es el propósito de esta investigación, no se utilice de una manera descarada, vamos a velar para denunciar cada vez que se utilice de una manera descarada este modelo de hacer vistas públicas de investigación para simple y sencillamente hacer campañas políticas a favor de Bifortunio, que antes decía que no creen en la investigación, y tan reciente como la semana pasada le dijo a la prensa del país que ahora se creen en la investigación demostrando la falta de carácter que tiene Bifortunio. ¿Y usted usted ya dijo recientemente que el propósito de la investigación, contraria a lo que dice en la resolución, iba a ser averiguar la cuestión de los bufes y los contratos que tiene con el gobierno? Lamentablemente, hay una resolución que ellos aprobaron sobre ese asunto y esta resolución no tiene el poder legislativo para solidar eso. Sigue perdido el poder. O sea que con esta resolución que se aprobó no pueden pedir ningún documento de los contratos que tienen? No. Hay una resolución específicamente para eso. ¿Cómo que hay otra resolución? Porque ellos aprobaron una resolución para que se la aposten. Entonces, si están no copias, si están no copias de los contratos, de una factura. También, en los últimos días de la sesión, tarde de la noche, aprobaron hacer resolución. ¿La participación de ustedes en esta comisión no valida de alguna manera? No, no, no es que con validez. Nosotros tenemos un deber constitucional legislativo de estar presente, de representar a nuestra delegación y a nuestro partido y a nuestro constituyente. Pero, como ha dicho el gobierno de la Ramos, tenemos que estar ahí. Ojo avisor en cuanto a los derechos constitucionales que asisten a nivel ACB-2001 y ojo avisor en cuanto a que se utilice esta comisión como mecanismo político para poder empujar las campañas de algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista. Y después de lo oportuno, nosotros vamos a estar presente. Gracias. 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 haber mandado a la circunstancia sensitiva a toda esta investigación, debe ser de carácter público a la comparecencia no deberán las excusas de vamos a decir un testimonio en cuartos oscuros fuera del acceso a la prensa, si de verdad se quiere hacer esto para beneficio del país no hay ninguna razón para que esto se haga a plena luz del sol, donde todas las sesiones tengan acceso a todos los que se disfruta en las mismas a menos que la vayan a hacer en un sur y uno de los planteamientos que también vamos a insistir es que se deje saber la lista de recursos y fondos que se van a comprometer para esa investigación en términos de posibles asesores en términos de otras posibilidades de investigadores y demás porque ciertamente nosotros primero vamos a estar fiscalizando que no haya un gasto excesivo de fondos públicos que yo creo que todo el gasto es excesivo porque estas investigaciones no debían existir pero vamos a estar monitoreando cuál es el recurso de la cámara que se compromete por un lado y segundo que hay unas protecciones a las minorías que aplican en términos de a la hora de asignar recursos o a la hora de dar funciones investigativas hay una jurisprudencia del primer supremo que exige que tiene que ser en igualdad de condiciones para todas las delegaciones y nosotros vamos a ser bien bien firmes en monitorear eso como lo hizo hace unas semanas atrás el portavoz de esta delegación cuando se salió la primera versión de la primera comisión total que se iba a crear que salió a reducir que había un contrato de 500 dólares por un abogado y nosotros fiscalizamos eso y a través del portavoz de la delegación vamos a hacer exactamente el mismo tipo de señalamiento de que se desglose de donde salen los recursos y cuanto le está costando al pueblo de Puerto Rico esta es la declaración que quiere llamar a él un otro tema gracias 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 gracias